ok ok vídeo número 314 del curso de proyectos de software vale muy bien que tenemos pendiente realizar hoy es sábado 22 de junio del año 2024 ok a ver estábamos tratando de editar un vehículo los vehículos de un cliente aquí está este cambio le un dato lo que mole 20 23 acá nos aparece que son los datos que se reciben aparece a ver se agrega un nuevo una nueva fila aparece a veces lo único que cambiamos fue el modelo se está agregando otro registro ya recuerdo qué es lo que está pasando cuando es una edición una actualización de datos se supone que debe buscar en la tabla de vehículos en aquella celda aquella celda que el table data es lo que significa el td que contenga como texto el id del vehículo ok el id del vehículo quiero mirar algo cuando se hace esa búsqueda a ver la tabla esta tabla se supone que debe tener ese id oculto pero aquí no aparece no estos son los botones está la primera celda que es la placa en las sedes quiero mirar algo aquí en parqueadero sedes se muestra el id por eso es que lo encuentra porque el id está visible ok entonces realizaré aquí una actualización revisemos algo en chat gpt y voy a preguntar lo siguiente con este bloque quiero realizar la búsqueda de una celda para la eliminación de la fila que la contiene aquí estaría el código que pasó se ha bloqueado la aplicación de la aplicación del portapapeles permítanme un segundo tan solo un segundo y ya listo el código es el que tenemos aquí lo copio nuevamente al portapapeles lo pego aquí listo pero la celda que tiene el id del vehículo está oculta le voy a instruir donde se oculta esa celda encerraré esto así para que lo resalte como el contenido a analizar que debo hacer para poder buscar por esa columna para buscar en una columna oculta en data tables y luego eliminar la fila correspondiente puedes utilizar el método row.data a continuación te muestro cómo podríamos modificar tu código entonces a ver a ver si con esto es suficiente obtener el id del vehículo se obtiene el id del vehículo desde el elemento vehículo id iterar sobre cada fila sobre cada fila obtener datos de la fila this data que se obtiene aquí y se pregunta si se pregunta si en la posición cero de la fila hay algo que contenga lo que tiene almacenado la variable vehículo id y regresamos acá sustituimos este bloque de código regresamos a la página a ver aquí intentemos aquí colocar 2022 editar pero lo agrega y no borra el anterior vaya que diantre que podrá ser lo otro que podríamos realizar es la búsqueda por la placa quiero verificar si efectivamente en las fuentes aquí se obtiene el id del vehículo pero no no es acá es por aquí otra vez lo intentamos coloquemos 2023 editar pero no está entrando ahí así así pero cuando ocurre esto será que registro guardado si entro ahí vehículo id tiene 1 o sea que no entra acá y si le colocamos un break point en esa ubicación intentamos lo nuevamente cerramos aquí volvemos a abrir coloquemos le 20 22 editar a vez que el modal se oculta y después ocurre todo esto ok ok data que tiene id 1 ok es que cuando hace esto es un define es este o sea tendremos que decirle ya sospecho que es perfecto perfecto aquí sería punto id o también le podríamos hacer de esta manera porque resulta que los datos se están guardando como si fueran un objeto no como un arreglo intentando eliminar un registro de la tabla cuando se efectúa una actualización perfecto perfecto cambiamos este digamos 100 100 100 coloquemosle aquí 0 0 0 0 3 veces 0 aquí ya cambiamos esto por el lux 2 2021 un automóvil ahora si la cambio era eso lo que necesitamos modificar quedó resuelto el problema que tendríamos pendiente básicamente la eliminación y aquí exploraremos un concepto una idea cuando eliminamos un vehículo recordemos que un vehículo tiene 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 arrendamientos o sea que se tendrían que borrar o eliminar los datos de esta tabla y no nos gustaría lo que sí podríamos hacer a la hora de eliminar un vehículo es desactivarlo para que no se imprima y para ello hay muchas maneras de resolver este problema problema sería pasar los datos a una tabla de respaldo a una tabla de respaldo y guardar esa información pero digamos que aquí utilizaremos un atajo que es el de que el registro no se muestre entre los vehículos que sean que estén disponibles por así decirlo es como si quisiéramos ocultarlo vale eso es lo que haremos en el siguiente vídeo nos encargaremos de hacer esa implementación hasta la próxima